Esto es ProyectoSolidero.com Buenas tardes, damas y caballeros vamos a iniciar esta participación Por parte y conducto de la música llamera tenemos todo listo ya Vamos a iniciar labores Esta es la despedida del padrino La magia El ritmo del 27 aniversario La padrinomanía El sonido que rompe las reglas Llegó la despedida señores Esto es Sensación Cane Vamos a iniciar, vamos a dar participación a la buena música Vamos a poner un tema sabroso que tenemos preparado ya Para la gente conocedora de la buena música Un tema que nos solicitaron para trabajar en el español olímpico Hoy nos vamos a complacer Vamos a bailar sabroso un tema Que se llama y se titula Vamos a bailar dice Así se llama vamos a bailar sabroso así iniciamos Aquí iniciamos es balnear olímpico bienvenidos hoy El de mi gaita rara Llegó la cumbia Mira como dice Ajá Discos nulo Azmer Producciones la casa buena música Sonido galaxia Mira que sabor Llegó la cumbia rara Sigue ese sabor Llegó mi compadrito el de Du El de Du Sign Bonero El rey de las salidas dice Para mi compadre Keo Y la profesionalía ya presentes Vamos a bailar sabroso Llegó la música de Estapa Salsa Si Con la calidad del sonido en el estéreo Aquí iniciamos Llegó la gente de San Josecito El Rincón Y la dulcerita Y el Estapaluca Ya llegaron Llegó Disco Móvil Charly El Estapaluca dice Llegaron los inseparables de la reforma Toluquita la bella siempre con quien Estamos iniciando con el sabor a consumirlo Dice Bienvenidos hoy A los sur Inicia el sabor Sin En la música llamera Vamos a bailar rico Llegó la bandita de Los Angelitos MK Y el 07 Y van Es este Chey y el Yobas La gente de Toluquita Barrio Choricero Sigue ese sabor Sigue ese sabor Huepa ya Llegó la magia sonidera Siempre continúa el negro mix y sonido Jam, 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 jam Venga la gaita Venga el ritmo sabroso Ritmo de cumbia Allá No Lorna Ripo de tambor Eso es para el pelón Y la banda de Toluquita ya presentes Siempre con el negro mix dice Allá Ver Venga el� Venga el lietas Con el barrio 13 Garochos Hoy contigo Negrito Mix Mételes sabor y dice Vamos a bailar rico Ahí Porque lo dijo Don Gato Lo confirmó Manda mis saludos Espero que te escuchen con voz de ardilla Llegó Tocha la bandera En especial para el chat La gente de la Vicente Guerrero Dice Vamos a bailar Una cumbia Con su amor llandero dice Ahí va Llegó la bandita de apatrato Tocha la bandera Hoy en el 2016 Hoy Para las niñas Ailín y Andrea Fuerte de Excel Siempre en Jampao Acá está en Jampao Como le gusta este tema Mi carnalito Richard Ya llegó Y dice A ver Vamos Para Mejado el Mosco La bandera de la Merced Ya presente contigo Negromix de Colaza Vamos a la cumbia Siga ese sabor Llegó 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 a los 18 Chupa Fuertes Y el Bolínez Vamos a Dalimán Y el proyecto Llamado Pai Siga Y discos El Papi Ahí va Oye pero que sabor Para Charlie Sorte Piña Nocha la bandera De su chimico Bienvenidos Muchas gracias Sigue Para el Loco Plus Y todos los navegadores Guajisalsa Ya llegaron Toda la banda Siempre con Armando Pérez Y dice Echa el ejeo Y la fleximanía Siempre llamó la conga Dice La cascabel En la montaña Y mi compadrita Dani Daniel Trocha la bandera De los cóndor Ya llegaron Cham 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 Es especial Para las poñones Siempre llameras de corazón Sigue ese sabor Para Chucho y Johnny Lo echan la bandera De la arenal Siempre llama Cham 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 Llegó la bandera De las mesas En la zavada Mi compadrito El Pelón y Elisa Que quieren una lluvia De llamazos Cham 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 Venga el ritmo Agoniza y se va Una cumbia rara A ritmo de caita Sigue Llegó el perrín De la salsa Chucho a la bandera De son contuno Dice Ya presentes Bienvenidos hoy Vamos a bailar sabroso Llegó la bandera De las 10 de mayo Hoy contigo Negromix y sonido Cham 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 Así es como estamos iniciando Este 27 aniversario La despedida Del padrino Sensación Cane Ahí va Cham 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 Bueno pues soy Grandes amigos Hoy estamos contentos De trabajar con mucha gente Muchas caras lindas Ya conocidas Grandes amigos De antaño Que siempre han apoyado El movimiento sonidor Y por supuesto Este es tu equipo de sonido A la gente De la llamomanía Muchas gracias por estar Acompañándonos En este bonito programa Hoy Cham Cham Chambao Bueno pues queremos saludar A los gemelos Chambao A Tocha la bandera Que bueno pues ya está Dando cita Poco a poquito En este bonito lugar Vamos a bailar Sabroso un tema A ritmo de guaracha Para la gente Bailadora de la noche Vamos a bailar Ricos seres Chachachachachachambao Otro de los grandes temas Que estamos tocando Fuertemente Hoy lo hacemos En el extraordinario olímpico Venga el sabor Mira como inicia Esa la guarachita rica Chachachambao Vamos a bailar Sabroso que se abre Esa rueda Dice Ahí está para mi comandrita La talibana Ya llegó Y dice Chachachambao Vamos a bailar Ricos Ya viene la presencia De Génesis 2 Chachachachambao Yo tengo un gallito Que se lo presto a mi vecina Pa' que pise a su gallina Y pueda poner huevitos Esa es especial para la gente De Discomóvil Canadá Ya nos acompaña Dice Que se lo presto a mi vecina Se llama la vecina Dice Y pueda poner huevitos Mi pajadero Tan calteao La pica de medio lao Llegaron los pelones De la tránsito Siempre con el Negromix Gracias Y sonido La pobre gallina Chachachambao Para el tremendito chava La gente de San Juan Calpa Para la familia Pablo Siempre llamado de corazón Chachachambao Llegó la bandera de la Miliano Zapata Sonido Edison Sensación rumbado Y sonido maicao Chachambao Venga el pedacito que me gusta Arriba Oye Lord ¿Dónde está mi compadre El rey de las alitas? Échale du Vente ese sabor Unas alitas Que mandas güey Un gallito Que se lo prego a mi vecina Pa' que pise Estamos iniciando con sabor Dice Y pueda poner huevitos Yo tengo un gallito Llegaron los inseparables De la reforma Siempre llamado de colapa Pa' que pise Mándale su llombazo Dice Todos los inseparables El número uno De la zona oriental La pica de medio lado Madero tan mal creado Vamos a bailar sabroso Y dice Llegó la bandera de la alcancía Siempre el negro mix Chachambao Gracias Chachambao La banda de leyes de reforma Todos los anzaños Oye siempre con quien Chachambao Un cordial saludo Dice Para machona 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 La gallina La correnota 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 La gallina Para machona Ahí viene lo bueno Ya viene la guitarra Ahí Ese es el pedacito Que me gusta Óyeme lo que es sabor Ahí va Chachambao Rompe las cuerdas Chamaco Escucha la guitarra sabrosa Báinalo sabroso Estamos echándole sabor A la despedida del Caney El sonido que rompe las reglas Hoy y siempre Juanito Duarte Yambao Chachambao Vamos a bailar sabroso Cómo dice Cómo dice que dice Que se escuchen las guitarras Rompe las cuerdas Ahí Mira cómo dice Un número más dice Tiene la presencia de Génesis 2 Échale sabor Así es como estamos participando Este 27 aniversario del Caney El padrino Pa' que pise a su gallina Y pueda poner huevitos Mira pero que sabor Tiene un gallito Que se lo prendo a mi vecina Pa' que pise a su gallina Y pueda poner huevitos Mira pero que sabor De bajadero tan mal creado La pica de medio lado Vamos a bailar rico Escúchalo Llegó mi comadrita La Gaby de Culhuacán Allá nosotros en su cumpleaños Número 15 Mandar de fiesta a la Gaby Agodice se va Chachambao Ay que gallina Para machona 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 La gallina No dice Acabala Correbona 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 La gallina Llegó la bandera de Sonido estrella Y todos los soldados Ya nos acompaña Chambao Hay cosita linda Bueno pues grandes amigos Vámonos rápidamente Porque somos bastantes Compañeros de trabajo En esta bonita despedida Vámonos con el siguiente tema Porque viene la participación De mis grandes amigos De Génesis 2 Vamos a bailar Al ritmo de Colombia Hoy para que tocha la bandera Comience a disfrutar De la buena música En este programa Vamos a bailar Un tema sabroso Que nos dice Chambao Si Así como se iniciaban Las cumbias Bien sabrosas Con el chiquichaba Y la lo rico Chambao Así iniciaban Chiquichaba Venga Vienen los ritmos Vienen los ritmos Chambao Llegó la cumbia señores Música de Colombia Sí señor Chambao Ahí está para la gente De la cueva de los Ya presentes Una cumbia con sabor Todo mundo a bailar Mira como dice Échale talibana Pierna muslo Por rabadilla Saludos con voz de ardilla Oye siempre contigo Negromix Llegó la rudización Todos chupa fuertes Ese moche Mi hermano el bodines Y el famoso calimán Ya llegaron Chachachachachachambo Échale Richard A la gente de Richard Te ve ya presentes Mira como goza Vamos a bailar Una cumbia Con sabor colombiano Sí señor El número uno De la zona oriente Así se baila Así se goza Estamos en el 27 Aniversario Sonido que ropa en las reglas En la despedida Del padrino Sensación Cane Vamos a bailar sabroso Hermanos Álvarez Y los socios De Santa Marta Dicen Que quiere su llamazo De coraza Para el tío Chango Chuy Oscar Y todos los inseparables De la reforma Tolunquita Siempre contigo Juanito Duarte Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ritmo salsero Disco Sammy Allá nos vemos en la Meca Meca Próximo domingo fiesta de 15 años Oye pero que sabor El último cachito A este especial para el staff de DJ y Antena Y la chicuela Chiquitita Vamos a bailar Llegó la bandera de la Valle Gómez Que quiere su llambazo de coraza Venga el sabor Ahí Ya viene la participación de Genesis 2 Vamos a bailar rico Para mi compadrito Ángel Campos No me grabaste pinche compadre Allá nos vemos en la oficina Ángel Si así como anduvieras de borracho trabajaras Sigue ese sabor Llegó mi carnalito Christian y Neymar Toda la gente de la colonia del mar Que quiere su llambazo Chachachachachachachachachachachachachachambao El último pedacito como dice Una cumbia de Colombia Ajá Chachachachachachachachachachachachachachambao Échale polloñis Vamos a bailar sabroso Llegó la culia Chambao Estamos iniciando con sabor Ahí En el ritmo de Ulises se va Chambao Llegó mi compadrito Héctor No echa la bandera de 10 de mayo Y los inalcanzables niños Chambao Ya llegaron Lluvia de llamas dos Chambao Y ya se va Yam, 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 yam Baho Gracias por ver el video